¿Quién se atreve a negar a mi Cristo? ¿Quién se atreve a decir que es mentira? Que Él vive y que cambia las vidas Si cambio la mía Soy testigo que Dios es real El principio también el final Es la mano de Dios que me cuida Es en Él que yo tengo victoria Y aquel que quiera destruirme Que se atenga el furor de su gloria Y aquel que quiera destruirme Que se atenga el furor de su gloria El Mesio vive alejado De mi Dios tan olvidado Negando lo santo y divino Tan equivocado No ha entendido que Él es el motivo Que respira y por Él tiene vida Es la mano de Dios que me cuida Es en Él que yo tengo victoria Y aquel que quiera destruirme Que se atenga el furor de su gloria Es la mano de Dios que me cuida Es en Él que yo tengo victoria Y aquel que quiera destruirme Que se atenga el furor de su gloria Y aquel que quiera destruirme Que se atenga el furor de su gloria Que se atenga el furor de su gloria Que se atenga el furor de su gloria Que se atenga el furor de su gloria